¡Bienvenidos a la clase del Profesor Letfana! Hoy viajaremos al pasado para examinar la vida de un genio sin igual. En el año de 1856 nace una leyenda más. En el antiguo imperio austriaco, o para que entiendas la Croacia actual. Ingeniero, mecánico, eléctrico, físico, un inventor muy audaz. Un total rey de la steampunk, Nicolás Tesla le nombró su mamá. Su padre era un sacerdote ortodoxo, y su madre una inventor autodidacta. El joven Tesla comenzó a estudiar y demostró ser un genio en su misma casa. Estudios por cuatro años, los termina en tres. Comienza ingeniería eléctrica de una vez. La universidad de Grass y Carolina fueron campos de juegos así insensatez. Porque el joven Tesla no quería estudiar. Deja la universidad para ir a trabajar. Fue subestimado por todo el mundo, y ahí la magia comenzó a pasar. Saquen sus libretas y prepárense para tomar apuntes. La historia de Nikola Tesla continúa. Memorizaba libros con gran precisión. Generaba inventos con su imaginación. Antes de iniciar una construcción, en su mente esquematizaba la invención. Sufrió de alucinaciones severas, ataques nerviosos y también ceguera. Pero nada de esto fue impedimento para que su ingenio marcara una era. Fue estafado por Alba Edison. Fue despedido de su propia empresa. Trabajó de obrero durante un tiempo y nada de eso frenó su destreza. Y ahora prepárense a anotar los mayores inventos de Nikola Tesla. Y ahí va. Control remoto, lámpara de neón, válvula de test de corriente alterna. Telégrafo sin cables, motora sin crono, sistema trifásico y luz ultravioleta. Descubrió la radioteoría del radar. El teleotómata hizo presentar. Descubrió la terapia mecánica. Trabajó duro y sin parar. Pero el mayor invento de Tesla era un arma sin igual. El rayo de la muerte que te podía pulverizar. La leyenda cuenta que al ver su enorme capacidad, Tesla destruyó el invento y pasó de él sin más. Lo cierto era que en enero de 1943, una de las mayores mentes nacidas en este planeta nos abandonaba. Un Tesla de 86 años fallecía solo, abandonado y en la pobreza. No podemos dudar que su galardón, que su ingenio, marcaron nuestra época actual. Así que cada vez que enciendas la luz, cada vez que conectes tu PlayStation 4 para jugar, dale gracias al maestro Nikola Tesla.